Informativo Proyecto 5. Una nueva forma de hacer periodismo. La Secretaría de Sindicatura hizo la denuncia correspondiente. Hemos presentado pruebas, tenemos videograbaciones donde hay personas que son plenamente identificadas, entonces ya corresponderá a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes. Una parte importante, debido al suceso, como ustedes recordarán, hubo una acción violenta, denominémoslo así, no sé si sea correcto, por parte de, desconozco quiénes, pero bueno, se incendiaron algunas patrullas. El punto aquí es que manifiesto que mis familiares no considero que han sido responsables de ese suceso. Sin embargo, también quisiera aclarar que esa acción es inapropiada, no es buena, porque como lo comenta el director de seguridad, finalmente los elementos salen para brindar un apoyo. Y nuestra ciudadanía, nuestro municipio, como lo ha comentado la ciudadana presidenta, debe de ser una ciudad deprimida. Creo que esos actos vandálicos deben de ser reprimidos totalmente. O sea, somos una ciudadanía que necesita apoyo de la autoridad y ellos también de nosotros. Entonces, en base a eso, yo creo que jurídicamente será lo propio, pero bueno, en base a nosotros, quiero manifestar que esa situación, no somos responsables de esa clima de patrullas, será lo apropiado por parte de la ciudadana presidenta, los temas que tengan que tomar a consideración, pero sí rechazamos totalmente esa parte. O sea, no podemos estar en un estado de barbarie nuevamente, regresar a yo te hago, tú me haces, la dichosa ley del talión, ¿no? O sea, sí solicito que como ciudadanos nos ensigualizamos en esa parte y nos apoyemos. No nos podemos dar apuñaladas por la espalda. Gracias. 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 Gracias.